Bien, hola mis amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro del canal Vuelo Espectacular. Por si no me conocías, ya lo estás haciendo, ¿ok? Espero que estés muy bien. Bienvenidos a este nuevo chapter del canal. ¿Qué tenemos para hoy? Jurassic Park. Kayak aventura. Cuando me pongo este aroma, me hace recordar a esa camioneta que va yendo por el parque jurásico de la película y va viendo los dinosaurios. Re flasheron, ¿no? Bien natural, herbal. Fresco. Algo dulzón se va poniendo por la nota de ámbar que tiene. Fantástico. Aunque tengo que reconocer y primero pedirles disculpas porque lo estamos tocando a mitad de febrero, ¿no? Que ya se está despidiendo un poco el verano de este país, aunque queda calor todavía, olvídate. Ya te digo, esto es una compra obligada. Ahora te voy a explicar bien por qué. Pero te tengo que pedir disculpas porque lo estamos tocando tarde. ¿Por qué pasó esto? Mi amigo Walter, que ya lo conoce, un fiel colaborador, amigo, gran amigo ya. Hemos hecho un video y van a venir más videos. Me lo prestó. Y me dijo, che, loco, reseñalo, está bárbaro. Y lo leí. Sí, está bueno. Pero no me llamó tanto la atención, te soy sincero. El aroma no es algo que me mata. Ahora me gusta mucho, pero en un principio no me llamó tanto la atención. Y quedó relegado. Está bien que tampoco hay mucho tiempo para estar haciendo videos. 3 videos por semana. A veces hago 2, a veces 1. Pero daba para reseñarlo al principio del verano, chicos. La verdad es esa, les soy sincero. Pero bueno. Si sos de otro país que ahora tienen calor a full, compralo, no te vas a arrepentir. Ahora te voy a decir bien todo por qué. Esperá un poquito igual. Pero antes, suscríbete, dale like, apoyá el canal y darte gracias también a vos que estás ahí, que siempre comentás, que me dejas tu like, que me seguís por Instagram. Gracias por todo. Vamos a seguir creciendo. Vamos por más. Arrancamos con la reseña. Dale. Caja. Normal, tranca. Acá tiene como una escritura braille que dicen que está bueno porque fomenta la inclusión. Bueno, la verdad que no sabemos qué carajo dice, porque dice, hola, sos un boludo y no sabemos, ¿no? Pero habría que investigar qué dice. Yo no sé qué dice. Tendremos que investigar un poquito. La caja está muy bien, correcta. El frasco. Por suerte los están cambiando. Estas tapitas ya no van a estar más. Que ya lo dije en varios videos que no me gustaba para nada porque se suele romper. No sé si será otro spray el de ahora también. Este anda bárbaro el spray. Me encanta, me encanta el aroma, como ya te dije, me encanta. Primavera, verano, eh. Otoño, invierno, olvídate, esto no existe. Vamos con las notas. Bergamota, abrótano, casis. La bergamota se siente a full en la salida. Notas de corazón. Pimienta negra, lino de los valles. La pimienta negra también se siente. No recontra picante, pero toma un tono picante muy lindo. Y ya de fondo almizcle ámbar sándalo. Que es como te digo, toma un camino un poco dulzón. Muy interesante. Hay un poquito más. Me encanta, me encanta. Herbal verde hasta las pelotas. Muy bien. Vamos con lo más importante que es el desempeño. La verdad que predomina más. El desempeño de la fragancia de lo que es el aroma. Porque si fuese una fragancia que no tiene un desempeño copado, no sé si la elegiría. O sea, por más que el aroma está bueno, está lindo, pero como ya te dije, no me mató en un principio. Entonces, si no hubiese tenido un buen desempeño, hubiera dicho, nos vimos en el corzo. Duración en piel. Más de 12 horas. Sinceramente, después ya me tuve que bañar. Pero más de 12 horas. No te miento. Proyección. En un lugar cerrado de 8 metros. 3 horas y media en total. Las primeras 2 horas, en los 8 metros. En su totalidad, muy potente, muy fuerte. Y luego va bajando poco a poco, hasta llegar a las 3 horas y media. La estela, entre moderada y pesada. Las primeras 2 horas. Y después, se va haciendo suave. Es un desempeño del carajo. Te la tiro así de una. Es un perfume obligado para verano, para mí. La verdad que... Sí, muchachos. Es un rotundo sí. Kayak aventura. Decime qué vas a hacer. Si te la vas a comprar. Si vas a aprovechar estos últimos... Estas últimas semanas, mejor dicho. Porque días no, falta todavía. Tenemos para un mes y medio más de calor, por lo menos. Si vas a aprovecharlo. O si la vas a comprar para el otro año. O si vas a esperar al próximo año. Contame un poquito qué vas a hacer. Qué te parece. Si la vas a probar. Etcétera, etcétera. Etcétera. Te mando un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Dale. Dale, dale. Chau.